bien y bueno, pues preparados para el partido de mañana. Los aficionados no ven ganar al equipo, ¿hay ansiedad, hay presión? ¿Cómo ves tú a tu equipo porque no llega a esa victoria tan necesaria? Pues sí, al final el fútbol lo que queremos todos es ganar y es lo que cuenta el resultado. Da igual, lo hemos hablado durante estas jornadas, ha habido días en los que yo creo, ha habido partidos en los que igual no hemos estado tan bien y hemos sido capaces de ganar y otros partidos en los que a lo largo del desarrollo del transcurso del partido yo creo que han sido mejores que otros, pero bueno, al final detalles, pequeños detalles, pero que te llevan para un lado o te llevan para otro lado, sobre todo las áreas que son las que marcan en definitiva normalmente los resultados, pues nos está llevando a no ser capaces de conseguir esa victoria que queremos, que necesitamos y que tenemos muchas ganas de lograrla. De ahí a llamar ansiedad no, pues porque no es bueno, porque no es bueno ni tenemos necesidad ni estamos a alturas de ello, por lo menos el equipo. Hablamos del mercado de invierno, que se ha cerrado, valoración de lo que se ha ido y de lo que ha venido. Bueno, pues los que se han ido, cada caso es diferente, evidentemente cada uno buscando mejorar su situación personal, los jóvenes buscando unos minutos que pensamos que les pueden venir bien. El caso de Juan, pues no estaba interviniendo todo lo que él quisiera, la verdad que el comportamiento, bueno, de todos, no sé si puedes imaginar, lo recalco todas las semanas, el grupo en ese sentido está siendo un ejemplo de respeto, de responsabilidad, de profesionalidad y bueno, pues estos cuatro también que se han ido, pues igual, el comportamiento ha sido ejemplar. Y Juan, pues no ha tenido esos minutos y bueno, ha encontrado una buena opción ahí, pues más cerca de su casa y sobre todo que va a poder jugar. Y bueno, y el caso de Dani también es un poco diferente, porque Dani sí que estaba interviniendo, pero bueno, yo creo que es un tema que yo creo que es bueno para todos, para él en primer lugar, porque bueno, lleva un tiempo aquí que es un chico joven, lleva ya tres o cuatro años en Huesca y no terminábamos de coger ese punto que se encontrará con plena confianza hablando deportivamente hablando y estábamos un poco atascados con él y bueno, yo creo que le puede venir bien ir a un equipo que está en buena dinámica, que está organizado, que digamos deportivamente hablando, y bueno, que le están saliendo las cosas y bueno, pues yo creo que puede ser bueno para todos, ya sabéis que va cedido, y puede ser bueno para todos que vaya, que respire otro aire o que cambie un poco de dinámica, porque sabemos que es, pensamos que es un buen jugador y que bueno, igual abriendo un poco esa puerta en la que estaba él metido aquí en el equipo, pues a ver si puede encontrar esa versión que pensamos que no sé, a ver si le puede ayudar, ¿no? Este cambio. Y los que han venido, pues bueno, a Oven ya le conocemos sobre todo nosotros personalmente personalmente y deportivamente y bueno, pues es un chico que mucha fuerza, mucha energía, todo trabajo y que bueno, que hace mejor a los demás. Creo que independientemente de, sabiendo que es delantero, lo mejor que podemos decir es que los que juegan al lado de él lo agradecen. Y Javi, bueno, pues al revés, viene de Albacete, no ha jugado mucho, pero bueno, sabemos que es un chico que ya, aunque es joven, pero el año pasado ya tuvo sus minutos en primera división y bueno, pues viene a sumar su ambición, su hambre, sus ganas de hacerse un hueco en el mundo profesional y bueno, pues yo creo que esas caras nuevas también pues van a, pues bueno, nos va a dar otra competitividad, nos va a dar también otra energía, otra, bueno, es un cambio de caras que a veces pues viene bien a la edad de, bueno, de cambiar un poco el cheat time para todos y a ver si nos ayuda también a cambiar esta racha que estamos teniendo desde que iniciamos la segunda vuelta. Hola, Cuco. Al respecto de lo que estás hablando, ¿qué tal han llegado los dos nuevos? ¿Tienen opciones de debutar mañana? Bien, bien, sí. No sé si saldrán de inicio, pero han llegado bien. Bueno, Samu ya o Ben ya ha venido jugando hasta ahora, incluso jugó aquí el partido de vuelta y Javi también, Javi ha entrenado también con nosotros, hace más tiempo que no ha jugado partido de liga, pero bueno, es un chico que físicamente está bien, tiene mucho recorrido, tiene mucha correa y en ese sentido también es liviano, no tiene problemas ni de peso ni de nada, joven y entonces sí hace falta que en disposición de jugar está. ¿Y el resto de la plantilla, qué tal? Bien, bien. Tenemos el inconveniente de Mar, que se nos está retrasando un poco más de lo que queremos y tampoco queremos arriesgar, pues porque ya con la experiencia de la anterior, no lesión, sino del anterior periodo que tuvo ese problema en el sóleo, pues bueno, no acertamos en la recuperación o no sé si nos precipitamos porque fue en la otra pierna, pero bueno, el caso es que no vamos a ser precavidos y en principio no creo que contemos con él para mañana y el resto están todos en condiciones, creo, creo que sí. Sí, sí, a ver, importante es porque claro, tampoco terminamos de perder muchos partidos seguidos y parece como que no pasa nada, parece a veces como que sin querer nos engañamos y decimos no, no terminamos de estar, no estamos bien, porque no estamos bien de resultados, está claro, pero bueno, tampoco estás mal, mal, mal del todo, como que no hay una crisis galopante de resultados porque no terminas de perder dos partidos seguidos, porque no terminas de meterte abajo del todo, pero la dinámica la tenemos que intentar cambiar. Claro, al final nosotros lo que queremos son resultados independientemente de la imagen, independientemente de las sensaciones, necesitamos ganar y claro, miras para atrás y después, pues si hace tiempo que no hemos ganado y queremos sumar puntos y queremos ir para arriba y en este caso estar más tranquilos de lo que podemos estar. Pero bueno, pero sobre todo más que pensar en el resultado, estamos pensando en hacer las cosas bien, en cómo podemos tener más opciones de ganar, en cómo le damos continuidad a las cosas que hacemos bien, en casa más o menos, bueno, en líneas generales llevamos una buena línea, pero bueno, se trata de ganar, buena línea pero no ganamos, en Las Palmas también yo creo que dimos buena imagen, pero no ganamos y claro, pues lo que he dicho, en la primera vuelta ha habido días que hemos estado mucho más amarrados y mucho más espesos, pero hemos sido capaces de ganar, entonces bueno, pues a ver si juntamos a las dos cosas buenas sensaciones y somos capaces de ganar, porque quieras o no, pues bueno, si son muchas jornadas, pero lo dicho, que tampoco sirve de mucho agobiarse ni que te entre los nervios, ni pensar en la racha que llevamos, sino que tenemos que pensar en qué tenemos que hacer para tener más opciones. Sabemos que el partido va a ser igualado, sabemos que el partido va a ser muy competido, sabemos que, porque es que están siendo todos así, quitando el día de Zaragoza que recuerde, el resto es que son todos así, para un lado, el de Lidiza a favor nuestra, el de Zaragoza en contra nuestra, pero el resto, un gol arriba, un gol abajo, detalles, un córner aquí, un córner allá, un fuera de banda, además de toda la dinámica del juego, entonces bueno, tenemos que estar muy concentrados, intentar hacer las cosas bien, pues porque además todos los rivales tienen sus fortalezas, pero en particular sabemos de la dificultad del partido de mañana, pues con el rival que tenemos enfrente, que sabemos qué tipo de calidades tienen los jugadores. Por lo que hemos podido ver, o por los datos, en defensa del equipo funciona, porque recibe pocos goles, arriba falta algo, ¿los nuevos fichajes te pueden ayudar a la hora de poder intentar solucionar esos problemas? Bueno, vienen a sumar y vienen a demostrar las cualidades que tienen, lo dicho, las condiciones de ellos, pues sabemos que Javi es un jugador que se puede amoldar a cualquiera de las posiciones de centro del campo, media punta, y que tiene su cuota de llegada, pero sobre todo es un jugador que con mucha energía, con mucho dinamismo, y que es capaz de conducir y llevar el juego hacia adelante, más que de finalizar, aunque también tiene su cuota de gol. Y Sami, lo dicho, Samu sí es un más delantero, pero también las condiciones de él, bueno, es un jugador que va a sumar y que va a aportar su fuerza, su velocidad, su constancia, y lo dicho, es un jugador que además del trabajo que hace él por sí solo, los de alrededor agradecen mucho ese incordio, esa insistencia, ese no parar, ese no dar un balón por perdido, pues es muy incómodo para los defensas y el equipo y los compañeros de al lado lo agradecen mucho. Entonces, pues bueno, a ver si entre unos y otros, y los que ya estábamos, pues bueno, a ver si somos capaces de redondear un buen partido mañana y sacarlo. Yo quería preguntarte por dos cosas. Una, bueno, ¿qué destacarías o qué es lo que más te preocupa del Mirandés, sabiendo que es un equipo, bueno, pues ahora más o menos en vuestra zona, rival de mitad para abajo? Y por otro lado, bueno, pues el último partido en Las Palmas se vio una defensa de cinco, bueno, pues cambios en el sistema. ¿Vas a seguir por ahí? ¿Tienes pensado en este partido de casa seguir o no? Pues lo has dicho muy bien, o estoy pensando y puedes seguir o no. Entonces, pues dejarme 24 horas más o 36 horas más y a ver qué hacemos. Y bueno, pues entrenamos todo y entrenamos varias posibilidades, tenemos variantes y bueno, pues en función del partido que pensemos que se nos puede dar, pues adoptamos o decidimos por un sistema o por otro, ¿no? Al final, bueno, depende un poco de los jugadores que queramos emplear, depende un poco también del tipo de partido que intuimos que se nos puede dar y bueno, pues ya veremos. Creo que nos podemos amoldar a cualquiera de los dos sistemas porque de hecho creo que en cuanto a juego no ha habido una gran diferencia entre resultados, no lo sé, habría que mirarlos, pero en cuanto a juego no había una gran diferencia entre un sistema y otro. ¿Y la primera? Al mirandés, sí, el mirandés. Bueno, pues recuerdo cuando fuimos allí que llevan una racha que no estaba siendo muy buena, es más, le costó muchísimo arrancar, ganar ese primer partido creo que fue, y bueno, tuvieron paciencia con el entrenador porque las sensaciones que transmitían eran buenas a pesar de los resultados y bueno, pues esa paciencia les dio la razón y bueno, fueron capaces de salir de ahí, salir bien y yo creo que han tenido una racha hasta ahora que han perdido un par de partidos, pero yo creo que tuvieron una racha de 13 partidos sin perder, creo que han sido así, o me pareció leer el otro día, no sé. Y bueno, creo que cambiaron de sistema, les fue bien, se han adaptado bien, pero sobre todo destacaría de ellos, bueno, esa planificación que tienen ellos de fichar jugadores jóvenes con muy buen pie, con mucha energía, con muy buen futuro y la verdad que llevan unos años adaptando, teniendo esa política de fichajes y la verdad que aciertan mucho, aciertan mucho y bien y son capaces de sacar a los jugadores lo mejor que tienen, ¿no? y la verdad que los dos juegan y todos parecen buenos, todos parecen buenos y todos parecen que están cortados del mismo patrón, todos son rápidos, juegan con mucha alegría, juegan con mucho esparpajo y la verdad que es de los equipos que, bueno, es una especie de filial pero con más poso, una especie de filial pero más hecho, una especie de filial pero con otro puntito más de madurez y luego, bueno, pues también creo que están muy bien guiados por Joseba y, bueno, pues la verdad que es de esos equipos que, bueno, que juegan bien a fútbol, que son alegres, dinámicos y que con ese cambio de sistema que creo que les vino muy bien, pues, bueno, han compensado un poco los resultados también con el juego. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.